Me flipa fuertemente, además Vale, no hay arma, no hay arma Vale, aquí sí que hay, ¿eh? Aquí sí que hay, al parecer Bueno, pues nada No, no, si yo ya me iba, de verdad, tío Tú no te frutos ni nada, tío Si yo ya, ya en verdad, ya me las tiraba Yo tampoco quería caer ahí Yo simplemente pasaba por ahí para ver cómo estaba La nodriza y eso Y esas cosillas Cuidado que a lo mejor Me cago en tu pare Y yo Ya está, hombre, por favor Muérete ya Vale, sí que es verdad que me ha dejado Más tieso que tiesín Me ha dejado más tieso que tiesín Yo estaba cayendo para atrás Yo ya no sabía ni dónde estaba cayendo Y nada, pues he sobrevivido, chavales Había un cofre arriba Pero personalmente me da un poquito de pereza Ir a por él Debería de ir, ¿verdad? Debería de ir, ¿verdad, chavales? Sí, es que creo que debería de ir, tío No, no debería de ir Paso No me hace falta un cofre Para ganar la partida, ¿vale? No me hace falta Nada de nada Esto por aquí Esto por aquí Vale Se está mandando aquí a tragua Encima señorío es la ciudad caliente Ojo, cuidado Es que tengo una suerte Loco Me flipa esto, tío Cero balas Fantástico Me flipa este juego, tío Me flipa, tío Me flipa este juego, tío No, no Si es que me queda una bala, literal Si es que no tengo balas ¿Qué pasa? Voy, voy, voy todo tieso, tío Voy atiesado en esta partida, tío Sin bala A ver, por favor Un mínimo de respeto hacia mi persona, please Voy, voy atiesado, hermanos Vale, esto ni siquiera lo quiero Voy a pillar Solo que voy a pillar, la verdad A ver Tengo cero de materiales Voy a pillar las piñitas Sí que es verdad que no tengo materiales What? What? ¿Qué pasa? Ni una piña donde yo quería Vale, nos vamos Es que no tengo materiales para subir arriba, tío Entonces, no le veo yo No le veo yo la rentabilidad A este enfrentamiento, ¿sabes? No se la termino yo de ver, la verdad A ver Pero, ¿qué cojones, tío? Vale, está aquí Vale, se ha matado, se ha matado ¡Vamos! ¡Vacacheta, loto! Vale, chavales No sé ni cómo lo estoy haciendo, la verdad Porque es que encima es mi primera partida Estoy todo Tieso Estoy súper frío Estoy aquí reventando Que no me lo creo ni yo Ahí hay un subfusil bastante chetado Pero me da un poco de pereza Prefiero la Desert Eagle ¿Qué es eso? ¡No fuimos! No, 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 en verdad paso, ¿eh? ¿Cuál es mejor, chavales? Que no sé cuál es mejor Yo prefiero la Deagle, la verdad Me flipa mucho más ¡Hala! Han metido la La doble cañón esta, tío Yo lo siento, chavales Pero a mí es que la Deagle Ya sabéis que me flipa, tío Es súper pequeño Me puede resistir, amigos Si revienta encima Los loot Esto de un tiro Vale, perfecto No sé ni qué arma es Vale, una pump Azulita Ah, no, no es una pump Pues prefiero la pump Hop Cofre, está arriba o abajo Está abajo Vale, sí que es verdad Que esto me viene de perlas Me flipa tirarme eso No sé por qué Pero me encanta el sonido que tiene Me flipa, te lo juro Vale, está aquí el cofre Efectivamente Perfectísimo, loco Vale, pues Llevamos tres kills de mierda Pero la paridad está siendo Cuanto menos Interesante Hombre Un poco raro Sí que está siendo La verdad Las cosas como son Vale, se están andando ahí delante Yam Hoppe Gracias por hacerte miembro del canal Crack Bienvenido a la familia Dani Remiana, hermano Te amo Vale, el pau Se está andando aquí No sé si se habrán matado Vale, sí, está ahí dentro Mierda A casa A dormir Que es tarde Vale, el sorbetillo Me lo voy a echar yo Que te lo ibas a echar Tú, eh, me lo ibas a quitar, eh Que pichanzuelo Que pichanzuelo Uh, 900 de madera Que me he puesto, eh Vale Eh, ah, no, no Claro Estaba diciendo Madre mía Yo antes no había una pam azul Pero claro, no era una pam ¿Os acordáis? En fin Me flipa la pam Como revienta, eh Con el pam, pam, pam De mi corazón Tararito Junior Día Gracias por hacerte miembro del canal Bienvenido a la familia, crack Gracias, brother Gracias Eres grande, loco Eres grande Eh... Sinceramente No sabría yo Yo voy a ir a un poquito La conga Así en plan Para relajarme un poco Vale, me voy a Sokabón Que está justo en todo el meollo Espérate, espérate, espérate Nos vamos a ir a Sokabón Pero en vez de volando Mierda, es que esto está más chocado Que mi culo, tío Que mi culo, ¿sabes? Como si fuera yo aquí No sé Uy Vale Eh... Creo que Sokabón es el mejor lugar Porque está en todo el medio Vale, además cierra aquí la tormenta Así que Flami, flami Hola No hay nadie, loco No hay nadie en estos lugares No hay nadie, tío Joder Vale, eso lo acaban de construir, eh He visto eso como si Si se está terminando de construir Tiene que estar el tío ahí arriba Pues el tío en verdad Tiene que venir para acá, ¿eh? Amigo mío Me ha contado hasta atrás Y yo digo que aparece por algún lado Uno Dos Míralo Como para darle Flipa, que era un flipa de la vida Va a venir volando para acá, creo yo, ¿eh? Sí, sí, mira, 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 mira Sube Y viene para acá, viene para acá, viene para acá ¡Uy! Me cago en mi pare Eh, si hombre, como para darle, ¿sabes? Estamos locos ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué lo baile, loco? ¿Para qué lo...? No, hombre Bueno, me vale No, no me revienta, eh No me revienta, no me revienta, no me revienta No me revienta, no me revienta Y le he metido un tiro de 100 Le he metido un tiro de 100 Que me ha dolido hasta a mí Me ha dolido hasta a mí, te lo juro, ¿eh? Vaya tirada con limiti Voy a por él, voy a por él de una, ¿eh? ¡Vamos! ¡Es un caramellín! ¡Es un caramellín! Le quería trocar ya, pero digo, mira, mejor no Que después pasan las cosas que pasan Y terminamos bastante arrepentidos Vale Debería de pillar esta escopeta, ¿verdad? Pero es que la pun... Es que me quedo con la pan, lo siento Lo siento, lo... Va, estaba confirmando que era un gordo Porque creo que soy la persona que más veces Se ha confundido un escudo gordo Con granada lacrimógena, ¿eh? Vale Pues nada, voy a traer a paso acabón, chavales ¡Qué poca gente por aquí, tío! Eso que cierra el punto aquí, ¿sabes? ¡Súper raro! Es súper extraño, look En serio, ¿eh? O sea, no comprendo Cómo no pueda haber nadie por aquí Ahora vendrán volando algunos Rugby Alexander, gracias por hacerte miembro, crack Bienvenido a la familia, Dani Remiano, hermano Eres grande, tío, eres grande, tío Eres muy grande, tío Que lo sepas Por ahí, creo que voy a pillar la lanzadera Y me la voy a pillar por ahí a buscar gente ¡Eh! Peña Pero Esta persona, tío, jugando Pero que hace jugando sin casco ¡Flipao! Es bueno, es bueno, pero está Está jugando sin casco, tío ¿Cómo que estaba Estaba al lado suyo y el pavo Pasando del tema, ¿sabes? Vale, tengo Si caemos aquí, adiós, ¿eh? Confío en que no nos tire, vamos Pero es que eso es súper largo O sea, yo al lado suyo Construyéndole en la cara ¿Le daba igual? ¿Le daba igual? Estaba Él estaba gustico ahí, tío Y se le daba totalmente igual Vale, ahí están los materiales del pavillo Dame todo, loco Perfecto Bueno, pues 6 kills Alguien tiene que venir ahora por aquí, tío Por mi huevo, vamos Nadie O sea, es que no me lo creo Mira, mira, ahí viene Ah, no, esta es mi rampa Contra Loco, qué cosa más rara Que no haya nadie aquí O sea, es lo más raro del mundo Lo prometo, ¿eh? O sea, de esa parte del mapa Para acá no ha venido nadie Vale, ok Ok No me lo creo Es mentira O sea, yo lo que estoy viviendo Ahora mismo es una mentira, tío La verdad Es que no me lo creo Bueno, ha venido uno, ¿sabes? Pero, tío, es uno, ¿sabes? What the fuck Ah, pues me voy Epa Epa Se ha ido para allá Vale Toma 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 Está aquí abajo, ¿eh? Ehm Hijo de tu madre Hijo de tu madre Mira, como tengo varios escudos Me lo voy a echar sin Ningún tipo de pudor Pero me ha jodido, ¿eh? La máquina No, 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 no Déjate, déjate, déjate Te va, tú ¡Hala! Tío Me están disparando por todos lados Lo tiran todo Lo tiran todo Lo han tirado Lo han tirado Lo han tirado Lo han tirado Mamá, tengo miedo Mamá, tengo un poquito De caca Quiero a todo el mundo Más callao Quiero a otro mundo Más callao que en misa Vamos Vale, tranquilos Tranquilos Vamos a poner más 200 Esa es ¡Oh! ¡Pero loco! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Oh! Ah, vale Chúpame el huevo Anda, chúpame un poquito El huevo Anda Eres increíblemente bueno Tío De verdad Me flipa tú Me flipa el nivel de juego De la gente Me flipa Me flipa O sea, me Me flipa el nivel de juego De la peña Tío Te juro que es que Me quedo sin palabras Tío Con cómo juega la peña Aquí Te lo juro, eh Parece todo un skirmish Loco Vale No sé ni quién cojones Me ha disparado Se me ha quitado Vale Yo estoy en punto, tío Que me da igual todo Ahora mismo, tío Yo es que ahora mismo Soy feliz ¿Sabes? ¡Eh! Eso me da miedo No sé dónde está la peña Tío Tengo ni idea ¿Qué? Yo de verdad Hay veces que la vida Me sorprende Cuanto menos Muchísimo Y encima El tío Es que ha desaparecido Vale, lo veo Cago en mi padre Siete mil años y medio, tío Tío, de verdad Se había quedado quieto De verdad Cómo he podido fallar Eso, cómo puedo ser Es que yo Hay veces que me entran ganas De cagar diarrea Cómo no le puedo haber dado A chavales De verdad Madre mía ¿Por dónde le tiene que haber pasado El tiro, loco? Cuidado, cuidado, cuidado Tengo otro a la izquierda Míralo Míralo Y me caigo What the fuck No, 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 no Me niego Madre mía Vaya loot Madre mía Nada Este fucking loot Nos acaba de dar la victoria Chavales, o sea Nada, este loot Nos acaba de dar la victoria Tío, o sea Este loot GG O sea, GG Por el tío Este que hemos matado Nos ha hasta a punto de reventar No sé si es verdad Pero vamos Nos ha dado la victoria El loot Este loot está más claro que el agua Tío, hemos hecho una suerte Con este loot Porque nos ha dejado quiso Nos van a poner 200 Y encima con el cubo de sobra Así que Vale, se siguen peleando Allí estos dos Pesa Espérate Ahora sí Ahora sí, campeón Ahora no te vas a escapar Tú de papi Yo te digo Ya te queda Vale El pavo va a saltar Vale, que te parió Siete veces, eh Me estoy rayando un poquito Sí, un poquito Sí que Vale, pilla el loot Ha ido a pillar el loot Menos mal No podemos dejar Que se cure, eh Que no, que no, que no Que no, que no O sea No podemos dejar Que se cure el pavito, eh Tiene que haber pillado Con el loot Siempre está Eh No Tiene que subir, tiene que subir No rayo, esto está ganado Ah, está winning Está winning Está winning Bueno chavales Bueno chavales Victoria con el señor De Magargon Quien es papito, eh Quien es papito No es No es